Partieron del muelle del Callao a las 11 de la mañana, sin imaginar que solo uno regresaría. Salieron padre, hijo y un compañero del trabajo. Llegaron hasta la zona de Camotal, muy cerca a la isla San Lorenzo. Cuando se disponían a regresar, se presentaron algunos problemas. Trataron de salir, pero fue imposible. Según el sobreviviente, su padre y su compañero no sabían nadar. Más de una hora nadando para sobrevivir estuvo Jesús Sánchez Cueva, hasta que una lancha con un grupo de turistas lo apoyó. A su salida fue llevado de inmediato al hospital de la zona. Luis Sánchez Fernández, de 53 años, tenía más de 15 años trabajando como pescador en la zona, mientras que su compañero Garic Guerra Mere salió a apoyarlo en algunas oportunidades. Sus familiares y amigos piden mayor apoyo a la Capitanía de Puerto para la ubicación de los cuerpos de estos dos pescadores desaparecidos. Vamos a comunicarnos con Lili. Salazar, adelante Lili, buenos días. Sí, ¿qué tal? Muy buenos días, Federico. Yo me encuentro en el Callao y exactamente estoy en el muelle de pescadores. Y es en este lugar donde partieron estas tres personas que lamentablemente retornó una. Esta mañana me acompaña un grupo de familiares y amigos de ambos pescadores que todavía se encuentran desaparecidos. Vamos a conversar primero con Rosmery Sánchez, quien es familiar de Luis Sánchez Fernández, de 53 años, quien tenía más de 15 años trabajando precisamente como pescador aquí en este lugar. Muy buenos días. ¿Qué le han dicho los busos de Capitanía de Puerto? ¿Tenemos entendido de que ellos han emprendido una búsqueda? ¿Cómo viene siendo este trabajo? Dicen que buscan, pero hasta las 4 máximo y nosotros necesitamos una búsqueda de 24 horas. No es posible que mi hermano, después de lo que ha vivido, esté saliendo a buscar a mi papá en las noches, en las madrugadas. ¿Tu hermano que ha sobrevivido, quien ahorita no se encuentra en este momento acá, él ha salido en búsqueda de estas dos personas? Sí, mi hermano ha salido desde ayer de las 6 de la tarde y todavía no llega. Estamos llamando, pero tampoco no contestan. No contestan el teléfono, nada. Ahora, tengo entendido que en Capitanía de Puerto, los busos que están en todo este trabajo, les han dicho varias oportunidades, que ya habían encontrado los cuerpos, había sido una falsa alarma. ¿En dos oportunidades ha ocurrido eso? Sí, en dos oportunidades ha ocurrido y yo quiero decir que mientras que no vean el cuerpo de mi papá y de la otra persona, que no estén hablando porque esto no es un juego. Y nosotros nos esperanzamos en que vamos a ir, lo vamos a ver y no hay nada. Ahora, los trabajos que vienen realizando estos buzos, ustedes estaban reclamando que no era constante, que a veces lo hacían por la mañana, por la mañana, por la tarde, perdón. Pero ustedes pedían esto que sea de manera de las 24 horas. Si queremos que sea las 24 horas, y que haya más buzos, porque solo buscan en el lado que ha sido y no van a buscar por las playas, por ahí, por la isla. Solo buscan ahí nomás y ahí no hay nada. Tienen que buscar por todos lados. Y necesitamos más buzos, apoyo de la región para que puedan venir a ayudar. ¿Ustedes también tienen apoyo aquí dentro del muelle de pescadores? Este es de un señor, creo que es el de la directiva del muelle.